buena gente cómo están bienvenidos nuevamente soy arly y hoy estamos en un vídeo nuevo de modern combat 5 vamos a continuar no por lo mejor dicho hoy vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a hacer vamos a estar viendo un poco en el multijugador vale vamos a ver cómo nos va estuve probando ya no me ha ido mal como verán estudiación para de level y hoy vamos a ver si llegamos al nivel 15 si en este caso vamos a entrar donde voy a seguir con este la verdad que me gusta mucho este llama esta clase el soldado sniper y eso tendría que probarlo más adelante todavía no lo he probado la verdad bueno bueno ya le he entrenado un par de skin de skill perdón a ver cuál era bueno esta sniper ya tengo y el soldado quiero ver el soldado ya las tenía ahí pero bueno le he colocado bueno las granadas ya saben muy bien uno aumenta un 10 por ciento la velocidad de la recarga del arma principal y aumenta un 20 por ciento la velocidad de rango de carga ah no perdón para el nivel 2 ya está en el nivel 2 vale así que lo vamos a ir aquí atrás y bueno antes que nada debería meterle un momento por favor aquí adquiere a lo que estaba por hacer yo estaba por hacer algo no me acuerdo ah perfecto voy a meter lo que es aquí y la máscara se va a hacer aquí sin traer no perdón esta había conseguido esta que nos da un 4% más de experiencia pero la de papá noel y la que te da más si no me equivoco tenía 10 ahí está volvemos atrás y yo le cambié el camuflaje a este no a ésta no le cambié el camuflaje es que hice un quilombo con esto que no sé qué es lo que hice en realidad le voy a ser sincero no sé lo que le hice a ver si si aquí era perdón perdón aquí y era éste ahí está así era así era así era ahora el que lo tengo por aquí era éste ahora este con ahora te creo ahora te creo muy bien vamos a entrar a multijugador 1310 muy bien qué sé yo qué es esto bueno juego el aturio que era si vamos a comenzar y aquí vamos a ver que no se encuentran vale bien aquí estamos esto es control de zona como nos va con esto cuando esté cerca de un enemigo intenta eliminarlo de manera rápida y silenciosa con un cuchillo bueno vamos a ir a los puntos que es captura de la zona alguien tiene charlie nosotros somos rojo no me he fijado la verdad vale somos azul genial estamos tomando alfa muy bien cuántos hay de jugando bueno son 2 y 2 vale yo pensé que iba a haber más pero bueno no importa es que suerte no está no esta no es charlie tampoco esta es alfa ok somos rojo oi estoy re confundido yo Tienen la mano superior. Debería ir a Charlie, la verdad. Mientras este controla aquí. Están tomando al farm. Me cago en la puta. Voy para allá, voy para allá. Ok, ahí hay otro compañero por lo que veo. Muy bien, voy a ir por Charlie. Voy a ir por Charlie. A ver que onda. Me cago por donde mierda. Mierda 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 mierda, dale dale. Están spawneando acá, dale. Bien, bien, bien. Los enemigos están tomando A. Perdimos el punto A. Recon activo. Puedo activar? No, si no tengo yo todavía. O si. Recon activo. Ok, listo. Lo desplegué. Vale, vale, vale. Eh, tenemos, tenemos. Mierda que me puso re fino. Vale, dale, dale. Eh, tienen alpha, vamos. Uy, son más, pero bueno. Por ahora creo que estamos ganando, ¿no? Charlie, 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 Charlie. Me cago en to... He escupido la vuelta, dale. Dale, que lo toman, dale, que lo toman. Ahí va un compañero, genial. Cuiden tu apoyo amigo. Ah, vale. Pero... Vamos por ahí, vamos por ahí. Dale, 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 corre, corre más rápido. Están tomando alfa, están tomando alfa. A ver, no se dio cuenta, no se dio cuenta. Ya hay uno. Hemos perdido a Bravo. Acabando al punto A. Ah, justo que iba a desplegar la torreta. Acabando al punto A. El punto A es nuestro. Charlie, Charlie, Charlie. Voy a despegar por aquí. ¿Esta está tomada? ¿O no? Si, ya está tomada esta. Si se de tonto. Vamos por... Ahí está. Vamos, vamos por allá. Vamos a la B. ¿Acá? ¡Peñal! Primer puesto, dale. Peñal, bastante bien. Uff. Bien, 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 bien. Excelente. Ya estamos cerca del nivel 15. Muy bien. Vamos a la siguiente partida. A ver qué nos toca. Espero que estén disfrutando del video. Se agradece si le regalan un like. Si te está agradando este video. Te suscribas si no lo estás. Y bueno. Aquí estamos. Vamos a ver si podemos continuar con esta racha. Conversión. Vip. ¿Qué es esto? Me apunta a la cabeza para minimizar... Si, pero... ¿Qué era vip? Ah, creo que es de cazar al líder. Como en el... Contra el cubano. Eliminar al líder, si no me equivoco. Para agarrar más puntos. Si es que es así. La verdad que no me acuerdo. A ver. Puede que sí. Puede que no. Bien. A ver. Aquí. Muy bien. Empieza el... 8... 7... 6... 5... Por ahora somos uno nomás. Si de nuevo vip. ¿Pero cómo es esto? Hay uno más. A ver. Si existe mi nunca por allá. ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Ah, no. Si. Hay que eliminar al líder. Vale. Pero hay uno solo. Jejeje. Seguro. Seguramente se va a salir de la partida. Seguro. Me gustaría que entre alguien más. Lo que no estoy seguro. Si hay que llevar algo. Hay que hacer algo. Porque lo veo, por lo menos. Ah, lo tomo. No entiendo eso de eso. ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene ese coso? No, no importa. Por lo menos estamos ganando. Jeje. Muy bien. Subimos de nivel genial. Muy bien. Subimos de nivel genial. Subimos de nivel genial. Si, hasta ahora estoy haciendo todos los puntos de yo si no me equivoco. Si. Mira que bien. Como verán, cambié la mira de lo que era la anterior. Pensé que era mala. Pero, en realidad, la otra que tiene 3% de zoom. Si. De aumento. La verdad que no me iba bastante bien. O sea, me iba bien. Pero, me temblaba mucho. Y me quitaba mucho del lado. Que era la pantalla. O sea. Me rebotaba mucho y. La verdad que se me complicaba. Pero muchísimo. Muy bien. Eh, lo que. Creo que acá no me servirá el. El aeroplano, no? El aeroplano. Calculo que no me debe servir para nada. Espero que la torreta haga algo ahí. Que paliza, por dios. Es que. A ver, no. No se mete más nadie. Oh, y eso? A ver. Ya que está, vamos a probarlo. No lo tiré. Por lo que veo, no? Ah, debe ser porque está todo techado. Uy, uy. Uy, uy. Que? Hay otro? No, no hay otro. Pensé que había otro. Pobre muchacho. Listo. Listo. Menos mal que he terminado. Pobre sufrimiento del pibe es. Jejeje. Voy a ir atrás. Voy a salir primero. Porque quiero que me busque. Yo no creo que me busque bien. Porque si no. Es más. Vamos a ver si puedo entrar. En un combate. En un combate. Creo que. Por chat público. Creo que se puede unir a una sala. Si tu lo desees. O sea. Que es más rápido. Que es y es mejor. Pero bueno. Bueno. Pero creo que esto es lo que es. No sé si hace algo. Vamos a volver atrás. Creo que era. Aquí. Le conecto un poco. Bien. A ver. Que es esto. Abalancha. Punto estratégico. Ok. Esto. Es nuevo para mi. La verdad. Nunca he jugado este tipo de modo. Así que. Vamos a ver. La cuestión es matar. Jejeje. Pero bueno. A ver. Que. De que se trata esto. Experimenta con diferentes combinaciones de armas. Punto estratégico. No creo que sea. A ver. Captura y mantiene el objetivo. Hasta que el reloj se agote. A todos los enemigos. Muertos. Oh. What. Que es esto. Estoy seguro. Pero podría cerrar. Por si acaso. A ver. Hostia. Oh. Boludo. Me asustaste. A ver. Que hay que hacer. Hay que eliminar a todos los enemigos. Creo. O mantén que. Si. Hostia. Que carajos. No se que hay que hacer. Estamos controlando esta zona. O que. Objetivo asegurado. Weapons. Los enemigos. Vamos a matar. Bueno. Creo que hemos ganado un punto. Hay que asegurar. El objetivo. Vale. Es como un punto caliente. Creo que le llaman. No se. Es la primera vez que juego algo así. No se de quien me pego. Pero bueno. Dale. Cúrate. Cúrate. Dale. Espero que se cura. ¿No? Tres enemigos. Dos enemigos. Tres enemigos. Tres enemigos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Listo. Muy bien. Excelente. Lo estamos haciendo bien. Muy bien. Esa que es mi primera vez. Este tipo de modo. Vale. A ver. A ver si podemos. Seguir con la recha. Por lo menos. Hasta ahora no han hecho nada. No han logrado hacer. A ver. Vale. Alguien. Nos ayuda a controlar aquí. Capturando, capturando. El relato. Hostia. Mierda. ¿Dónde están tirando? Ahí está. De este lado. ¿Dónde están? Tres enemigos. Tres enemigos. Tres enemigos. Tres enemigos. Tres enemigos. Es que no sé de dónde están tirando. O sea que lo marca por aquí. Pero. No distingo. A ver. Vamos a subir. ¿Dónde está? Uy. Al fin. Creo que hemos terminado ya. Si no me equivoco. Si. Hemos terminado. Bien. Por lo menos quedamos. Segundo. Tercero. Ah. Segundo. Mira que bien. Uh. Nivel 17 ya. Bien. 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 Aquí estamos de nuevo. A ver. Eh. Batalla por equipos. Muy bien. Esto me gusta. A ver cómo nos va en esta pantallita. Y bueno gente. Como siempre. Un like se agradece. Te suscribas si no le estás. Si es que te agrada lo que ves. Un like. Y un like. Eh. Para este videito. Para más. Modern Combat 5. Muy bien. A ver. A ver. Vamos a probar nuevamente. Con la clase de soldados. A ver. Uff. Aquí vamos. Los dos. Los dos. Donde están. Donde están. Mi compañero mato a uno. Mato a dos. Uff. Los dos me mató. Los dos me mataron. ¿Están spawneando acá? ¡Uy! ¡Ahí salió de la pared, tío! Este compañero está imparado. Uy, son tres. Me está actuando algo raro. El movimiento de... A ver, ¿qué pasa? Estoy probando, perdón, el mouse. Hay algo que, no sé por qué. Está actuando raro, se me va solo. Esa torreta es mía. No, es que es mi compañero, vale. Mi compañero está a full. Mi compañero está a full. ¿Cómo era esto? Este, vale. Uy, ¿qué me está pasando con...? ¿Qué está pasando? Que el mouse está actuando raro. A ver. ¿Qué pasa aquí? No, ahora, tío, ¿qué? Estoy yendo bien. No me arruines el video, por favor. A ver. Por aquí. ¿Se fueron los compañeros? No, todavía están. Hasta ahora no he hecho nada. Bueno, en esta partida. No sé si estuvo bien, pero en esta partida no pasa nada. ¿Están disparando? Están disparando. El mago que me actúa raro. Que no sé qué está pasando. O son lagazos, o no sé. Es raro. Es raro, es raro. Compa. Por ahí. Por acá, a ver. ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿para dónde están? Mierda, escuta, me vengo a quedar sin bala. Al fin, mate a uno. Una granadita. Las granadas no llegan tanto. Ahora, a ver. Por aquí, por aquí. No hay nada. A ver, creo que están yendo por acá. A ver, suena un poco mal. ¡Eh! No hay nada. ¿Qué pasa? Ahora te vas a enloquecer. Por dios. ¿Qué pasa? ¿Y eso? ¿Y eso? ¡No! ¡Maus! ¿El MAU? ¿Qué está pasando? Ok, lo maté no sé cómo, pero... ¿Qué está pasando que no...? Perdón, eh. Perdón, perdón por esto, pero... No sé qué pasa que... Está actuando raro el MAU. No. No me sigue lo que estaba... A ver. ¿Qué está pasando? Mira, me encontré a uno. Mira, tengo que activar. ¿Por qué le pasa al MAU? ¡Tío, por dios! ¡Qué raro! ¿Qué pasa? Ok, parecía, estaba actuando extraño y se me acaba de colgar el juego, perdón, voy a hacer una pequeña transición. Bien gente, aquí estamos nuevamente. Perdón, tuve que hacer una pequeña transición, se me había quedado pillado el juego. Aquí estamos. Estoy un todo contra todos. ¡Ah, no lo pude matar! Despacito, despacito. ¿Para dónde? ¿Acá? ¡Ay qué malo que estoy apuntando! ¿Qué es eso? Mirá, un rayo, mirá. ¿Qué carajos es eso? Es la primera vez que veo esa arma. ¿Pero qué arma es esa, por Dios? ¿Eh? ¿Nivel 104? WTF. ¡Ah! A ver si hay uno por acá? No, creo que no. A ver si hay uno por acá. No, no creo que ahora no era del arma así. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Acá seguramente... O tal vez no. A ver. 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 Ya. A ver. Está dando unos pequeños lagazos. Si no, veo mal. Basta ahí. Ahí se lo alcanzó. No, este rata con ese rayo de mierda. Ay. Vamos, vamos, vamos. Ay, qué armas son esas, por Dios, que parece que están bastante buenas. También con el nivel que tiene. Eh, de aquel lado, de este lado, de este lado. No, encima otra vez este. O no. Si, este es el del arma, esa. Vale. Una puñalos feos. Vamos, vamos, no puede ser. Habíamos comenzado bien, vamos. Creo que acá hay alguien. Uh, uh, y dos por uno. Estoy tratando de escuchar los pasos y eso. Uy, chujete. Vale, cuídate rápido. Cuídate rápido. Voy a ver que estoy primero. Si había otro con 14 pies que se retiró. ¿Cayó la pantalla? ¿A qué onda? A ver. Tengo uno por aquí. Parece que no lo mataron. Mierda, ese es el coso de mierda ese. No, no, no te puedo creer. Me asima la de que está. No, no me lo creo. No, no me lo creo. No, no, no me lo creo. No, no, no me lo creo. Boa. Oh, tercero. No, nada mal. La mirilla esta todavía no la puedo terminar de ganar. Además voy a hacer otra más para hacer nivel 17 y la dejaremos por aquí, ¿vale? Bien, esto es todos contra todos nuevamente. Y aquí estamos en Caliés. Bien, a ver. Uff, vamos a ver si esta vez podemos hacer algo más. Mierda, tenía el otro ya. Estaba tratando de esquivar. Me enganché con la cuchilla. Mierda, arriba, arriba, arriba. Ay, déjame estirar la granada. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. What the fuck? ¿Con qué me dio? ¿Dónde, dónde, dónde? Creo que tengo uno por aquí, o no, a ver no. ¡Giard! ¡Dónde estaba el puto! Ok, 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 me están disparando, creo que me están disparando. ¡Giard! ¡Giard! ¿Qué diablos? Ah, mira dónde estaba. No, no es para la vuelta. Que no veo nada. Uy, boludo. No se fue de tonto, ¿vale? ¡Giard! 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 ¡Diablos! ¡Giard! ERE MALDITO MUERE Al menos subimos, nivel era lo que quería, así que, miradlo, ¿de donde salió? Uff, esta no estuvo tanto, pero bueno, al menos hemos hecho nivel, que era lo que queríamos. Bueno, pero lo hemos hecho, ¿no? Si. Bueno, vamos a volver atrás y bueno, vamos a dejarlo por aquí, espero que les haya gustado. Esto fue LESVIANDO EN ARLINE GAME CODE MODER COMBAT 5, ¿vale? Como verán, hemos llegado al nivel 17. Espero que les haya gustado, como siempre se agradece un like y suscríbete si te agrada lo que ves. Y bueno, eso fue todo, ¿vale? Yo soy ARLINE y como siempre me despido diciendo comente, suscríbanse, diviértanse. Bye bye.